Hola que tal amigos de Creadores Digitales Hace una semana fui a un MeetArmy en donde el buen Alex Callejas nos puso un reto no participé en esa ocasión porque estaba muy metido en las conferencias del MeetArmy que me parecieron bastante buenas pero el reto que colocaron fue cambiar una cadena de texto dentro de varios archivos y me parece muy adecuado explicar una de tantas formas que se puede usar que se puede hacer para encontrar esa cadenita de texto en varios archivos, en diferentes niveles de directorios y hacer el reemplazo para que el trabajo se automatice mucho más rápido entonces este mini tutorial vamos a atacar eso precisamente aquí ya tenemos un directorio donde tenemos una cadena de texto repartida por ahí y me pidieron que lo cambiara este es un directorio de la vida real, así que lo voy a intentar cambiar vamos primero, como primer paso, a encontrar los archivos que queremos cambiar por ejemplo, si no han utilizado GREP o EGREP, eso es muy buena herramienta yo voy a basar en él porque me encanta usarlo y soy muy fan de las expresiones regulares si no conocen las expresiones regulares, métanse, es muy interesante porque eso te puede hacer la vida mucho más sencillo vamos a probar una cosa para que vean ustedes cuál es la potencia que puede tener por ejemplo, yo puedo buscar aquí en este directorio y en todos los archivos de este directorio preguntando por una cadena de texto por ejemplo, en este caso voy a buscar Apparel y le voy a decir que lo busquen todos los archivos que están en este directorio entonces realmente lo que estoy diciendo es EGREP busca la cadena Apparel en minúsculas en todos los archivos de este directorio cuando yo le dé enter, si se fijan, me está entregando que intentó buscar en algunos lugares pero se encontró con que esos eran directorios entonces realmente no tuvimos ningún hit si lo quiero buscar en todos sus subdirectorios le voy a pedir al sistema que lo haga de forma recursiva entonces, si yo vuelvo a intentar esto, me va a entregar ahora sí un montón de hits ¿cuántos hits son? bueno, pues los podemos contar cada línea que nos avienta, nos la avienta en dos partes si se fijan aquí es muy bonito EGREP porque me está aventando un cachito con el nombre del archivo donde encontró el hit y la línea completa en donde encontró el hit pero también me está resaltando el cachito del hit que encontró si se fijan, yo aquí puse A para el todo en minúsculas pero ¿qué pasa si yo quiero que sea no sensitivo a las mayúsculas? o sea, que le valga madres las mayúsculas y minúsculas pues vamos a volver a ejecutarlo pero con una I para que sea insensitive, insensible, por así decirlo si lo volvemos a ejecutar vamos a tener un montón de resultados diferentes con mayúsculas o mayúsculas minúsculas no le va a importar al sistema ¿cambia el número de hits? sí, vamos a probarlo voy a decirle que la salida de este comando la mande a la entrada del siguiente eso lo logro con una pipa y le voy a decir, cuéntame el número de líneas word count o el WC que no es para ir al baño es el word count espacio menos L me va a contar el número de líneas que me avientó el comando anterior y aquí me está diciendo que en minúsculas únicamente tengo 147 hits pero si yo lo cambio y le digo que sea insensible a las mayúsculas en minúsculas es decir, que me acepte cualquier cosa mis hits aumentan dramáticamente a 214 entonces acuérdense que la pipa nos sirve para tomar la salida de un comando y mandarla a la otra y con word count estamos contando el número de líneas que el primer comando nos mandó ok ya tenemos entonces ubicados cuáles son los archivitos que podemos encontrar mi cadena en realidad no va a importarme si es insensible o no a las mayúsculas mayúsculas minúsculas porque la cadena que voy a reemplazar es un número me encargaron que cambiara un número por otro ¿cómo se puede realizar esto? es muy sencillo voy a tomar un numerito ahorita lo acabo de copiar de otro lugar y voy a buscarlo en grep voy a pegar este numerillo ahí y le voy a decir búscamelo en todos lados de forma recursiva ahí me entregó varios hits si se fijan si yo lo hago lo voy a contar por línea me va a entregar 10 si yo lo hago insensiblemente me entregan las mismas 10 porque los números no tienen diferencia entre mayúsculas y minúsculas ahora ya tengo ubicados los archivos en donde tengo el número que quiero cambiar ¿cómo lo puedo operar? bueno pues la salida del primer comando lo puedo mandar a otro y aquí lo que puedo decir es que se lo mandemos a nuestro buen amigo sarx sarx si no lo conocen es un comando que usa una salida de archivos ¿cuál es la salida? vamos a verlo con L lo que me va a mandar es el nombre de los archivos antes de los dos puntos si se fijan porque antes en la salida me mandaba el archivo dos puntos y la línea donde había ocurrido si le pongo la L nada más me va a mandar el puro nombre del archivo con esto yo le puedo decir a sarx que opere con cada uno de esos archivos de la lista un comando ese comando es nuestro buen amigo set con set lo que podemos hacer es este hacer reemplazos de cadenas la menos si acuérdense que es insensitive para nosotros en este caso como es un número y ya les había dicho pues no no sé si intravenoso pero aquí viene lo interesante aquí lo que se pone es sustituye la cadena vieja por la cadena nueva ajá y aquí le podemos poner de forma sencilla o de forma global ¿cuál es la diferencia entre sencilla y global? sencilla es solamente si lo encuentras una vez haces el cambio y le vale que eso si en el resto de la línea existe otra vez el mismo hit si tú lo pones con G si tú lo pones global ¿qué es lo que va a ocurrir? lo que va a ocurrir es que va a encontrar la primera sustitución y si lo vuelve a encontrar en la misma línea lo vuelve a cambiar y si lo vuelve a encontrar lo vuelve a cambiar y así se va cambiando en todos lados entonces yo lo voy a dejar global y con esto Zarex lo que hace es toma cada uno de los archivos que yo le estoy mandando del EGREP y se los manda al cambio en este caso si yo lo corro así no va a ocurrir nada porque este no no estoy buscando cadena lo que voy a buscar es este número y lo voy a sustituir por este mismo pero para nuestro ejemplo lo voy a cambiar el 6 por un 7 el último el último dígito por un 7 si yo lo aplico en teoría este cambio me debería de provocar que en todos los archivos donde encontró esta cadena ya no ya no la tienen tendría que buscarlos pero ahora con el 7 y ahí están si yo le quito la L nos va a mostrar que en la línea ya se encuentra el número 7 esto es todo por hoy recuerden que no es la única forma para hacerlo o sea realmente hay otras un montón de formas y esto es lo bonito de este tipo de sistemas en donde de cualquier manera lo puedes lograr entonces esta es una sola forma hay otras ustedes puedan programar su propio script o usar su propio lenguaje para realizarlo esta es solo una de ellas pero bueno con esto ya pueden hacer cambios en varios archivos no solamente en un nivel de directorio sino en todo el árbol de directorios a partir de donde están parados esto es todo por ahora yo les recuerdo mi nombre es Leon Ramos esto fue Creadores Digitales con un mini tutorial acuérdense de darle like poner sus comentarios sobre otras cosas que quieran que les expliquemos o algunos otros comandos y pues suscríbanse para poder seguir recibiendo este tipo de cosas hasta la próxima creadores